Agradeceros la presencia hoy aquí en la delegación de la Junta para esta rueda de prensa de inicio del curso, que tengo que decir que no podía empezar de mejor manera. Ayer inaugurábamos el Colegio Divina Pastora dentro de esa programación de infraestructuras que desde el Gobierno de Emiliano García Page teníamos comprometidas y hoy en el Consejo de Gobierno se aprueban otras 22 infraestructuras que traerán la construcción de nuevos colegios, de nuevas actuaciones dentro de las infraestructuras educativas de toda la región. Pero me vais a permitir que me centre en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real. Y tengo que decir que también empezamos el curso escolar con buenas noticias diciendo que son dos nuevos colegios, el de Divina Pastora y el de Valverde, los que se ponen en funcionamiento en este inicio de curso, 105 profesores más, dos comedores nuevos y seis ciclos nuevos en formación profesional. A fecha 1 de septiembre, la plantilla de docentes en toda la provincia se eleva a 7.450 al inicio del curso. Y en totales de alumnos estamos hablando de unos 106.400 alumnos que serán los que empezarán los cursos entre el 11 de septiembre y el 14 de septiembre. Aparte, se concederá dentro de la apuesta del Gobierno de Emiliano García Page por la recuperación social, más de 2.000 ayudas de comedor dirigidas a familias que por unas razones u otras son beneficiarias de estas becas a nivel total o parcial. Y también vamos a conceder casi 13.500 ayudas para la compra de libros, a disposición de libros y de material escolar. Como ven, las cifras son buenas. Son cifras que vienen a demostrar claramente la apuesta por la educación pública del Gobierno de Emiliano García Page y, sobre todo, esa apuesta por la ayuda de las familias que llevan a sus hijos a nuestros colegios. Además de todo eso, también se ha hecho inversión en las diferentes infraestructuras, como decía, dos nuevos colegios y 80 obras de reforma y rehabilitación de colegios de una entidad menor. Y ahora me van a permitir que vaya, de alguna manera, dándoles los datos con algún acompañamiento más. Este, bueno, pues, como decía al principio de curso, se ha incrementado en 105 docentes la plantilla en la provincia de Ciudad Real, desde el 1 de septiembre, con la novedad por todos ya conocida, que serán desde el 1 de diciembre hasta el 31 de agosto para los interinos. Es decir, bueno, pues, recuperamos esos dos meses casi de contrato que tenían los interinos y que, bueno, pues, nos habían reclamado y hemos atendido su petición. ¿Esto qué significa? Pues que este año vamos a tener 7.400 docentes, 7.450 docentes, profesores, y que, bueno, pues, el año pasado teníamos 7.345. Y ahora digo la cifra del año pasado en comparación con la de esta, esos 105 profesores de diferencia, puesto que, bueno, pues, desde el Partido Popular se está diciendo que hay 118 profesores menos en la provincia de Ciudad Real. Y, bueno, pues, yo lo que le digo a los miembros del Partido Popular es que tal vez los que tienen que volver a la escuela son ellos, porque si tú le restas a 7.450, le restas 7.345, pues dan 105 más, no son 118 menos. Y más teniendo en cuenta, y esto es muy importante, que tenemos 2.000 alumnos menos que el año pasado. Es decir, contratamos 105 profesores más para atender a 2.000 alumnos menos. ¿Esto qué significa? Que hemos apostado, lógicamente, por la calidad de la enseñanza a través de las bajadas de ratios que ya están funcionando en los diferentes niveles educativos. Pero es que al Partido Popular yo quiero aprovechar también para decirle que sepan echar sus cuentas, porque cuando ellos gobernaban, con los cuatro años que el Partido Popular gobernó esta comunidad autónoma, en la provincia de Ciudad Real se despidieron a 1.600 profesores que revisen los datos, que vuelvan a la escuela y que aprendan a contar. Como les decía antes, otra novedad es que a los interinos se les va a alargar ese contrato hasta el 31 de agosto. Es decir, pues no tendrán esa interrupción que también fue fruto de las políticas de Cospedal y del Partido Popular. Esto en lo que se refiere al profesorado y al alumnado. Quiero entrar también en el tema de los comedores y de las ayudas para los alumnos. Este año, este curso en la provincia, se abren dos comedores nuevos, uno en Alcázar de San Juan, en el Colegio Público Santa Clara, y otro en el Nuestra Señora de los Ángeles de Pedro Muñoz. Es decir, en la provincia habrá 77 colegios que disfrutarán de servicio de comedor y atenderemos a prácticamente 4.700 alumnos, 4.700 escolares en la provincia de Ciudad Real. ¿Por qué se produce este incremento de alumnos? Pues lógicamente porque hemos implantado de nuevo, hace dos años, las ayudas, esas becas comedor que el Partido Popular retiró. Y que ha supuesto que este año, pues dos mil ayudas que van a ir dirigidas a esas familias para que puedan sufragar los gastos de comedor de sus hijos. Y, además, también hemos recuperado poco a poco esas ayudas para la compra de libros de textos y material escolar que, como les decía antes, van a llegar a 13.500, casi 13.500 ayudas para todos aquellos alumnos que sean matriculados tanto en colegios públicos como en colegios privados concertados. Los comedores escolares, el profesorado, el alumnado, y ahora otro dato del que ahora seguramente el director provincial que hoy me acompaña en esta rueda de prensa les dará de manera más concisa, pero hay nuevos ciclos de formación profesional, seis nuevos ciclos de formación profesional y dos ciclos que es una novedad de la llamada FP básica, una FP dirigida a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y que también el director provincial les dará algún dato más. Y, bueno, pues profesores, alumnos, becas, la otra pata de la educación que nos parece más importante es precisamente las infraestructuras. Dos colegios nuevos, como les decía, Divina Pastora, que tuvimos ayer la oportunidad de inaugurar, y prácticamente un colegio nuevo en Valverde, aunque es una ampliación, pero prácticamente todas las clases se van a dar en el nuevo aulario. Ese colegio de Valverde tan demandado, no solamente por Valverde, sino por toda la capital, y que, bueno, pues en los próximos días también se procederá a su inauguración y que se pondrá ya en marcha en este curso. Pero, además, bueno, la inversión que se han hecho, bueno, pues ya tienen los datos en otras ruedas de prensa que hemos dado. Luego, si la necesitan el dato, pues podría dárselo. Pero también quería hacer hincapié en la inversión que hemos hecho en la reforma y en la rehabilitación de diferentes colegios. 80 obras se han hecho con un importe total de 670.000 euros. Además de esta RAN, que es como se conoce habitualmente, estas ayudas de reforma y rehabilitación de los colegios, pues se han cambiado los tejados, los techos de Uralita del Jesús Castillo de Valdepeñas y del Pablo Ruiz Picasso de Alcázar de San Juan. Obras que ahora mismo están finalizando y poniéndolas a punto para que se inicie el curso en las mejores condiciones. Y todo esto, en este año, pese al parón de los presupuestos que, como ustedes saben, se aprobaron el pasado 31 de agosto. Y aquí también me van a permitir hacer un inciso, porque, como el Partido Popular está hablando, lo que está hablando con materia de educación, quiero decir, para que ustedes tengan las cifras, es que el Partido Popular, entre el 2011 y el 2015, es decir, toda su legislatura, hizo 24 actuaciones por un importe de 19,5 millones de euros. Ahora, el Gobierno de Emiliano García Page, en dos años de legislatura, ha superado tanto el número de actuaciones como el importe invertido. En dos años, este Gobierno ha hecho 27 actuaciones diferentes, entre nuevos colegios, grandes obras y grandes reformas, y 20 millones de euros invertidos. Como ven, las cifras son claramente evidentes de la apuesta real de este Gobierno por la educación pública, como decía antes. Y estas son las grandes cifras que yo quería darles. A partir de este momento, dejo la palabra al director provincial de Educación, a Francisco Navarro, para que ellos les den datos más específicos de todo aquello que yo, de manera más generalizada, les he dado. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Sí, yo voy a desgranar, en primer lugar, un poco las cifras a las que se ha referido. Las voy a ajustar con más detalle. Y vamos a empezar, si les parece, por el alumnado. Como ha dicho la Delegada de la Junta, tenemos este año 2.000 alumnos menos con respecto al curso anterior. Las bajadas se han producido especialmente en Educación Infantil de Segundo Ciclo, es decir, de 3 a 5 años, donde tenemos unos 456 alumnos menos. Y también en Bachillerato, donde hay casi 270 alumnos menos. Hay bajadas también en el grado medio de los ciclos formativos, en la enseñanza primaria, menos significativas, pero también hay bajadas. Aunque también tenemos subidas. Por ejemplo, tenemos 200 alumnos más en la formación profesional básica o tenemos 144 alumnos más en los ciclos de grado superior. En total, si nos referimos al régimen, al tipo de régimen de enseñanza, en las enseñanzas generales, que son las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional, en este tipo de enseñanzas nos encontramos con que tenemos 858 alumnos menos. Y con lo que se refiere a las enseñanzas del régimen especial, es decir, enseñanzas de idiomas, de música, de danza, de arte, de enseñanzas deportivas, pues también tenemos unos 335 alumnos menos. Y también tenemos 602 alumnos menos en la enseñanza de adultos. En total, ya digo, son 2.000 alumnos menos que el año anterior. Obviamente, aquí tiene mucho que ver el descenso de la natalidad en el conjunto de la provincia, donde prácticamente, salvo con un par de excepciones en un par de localidades, pues la natalidad desciende en todas partes. También, como ha dicho la delegada de la Junta, a pesar de este descenso del alumnado, sin embargo, contamos con más profesores que el curso anterior. En total, 105 profesores más que el curso anterior. Vamos a contar con un total de 6.351 profesores en los centros públicos y de 1.099 profesores en los centros concertados, lo que hace un total de 7.450 profesores. Que, insisto, son 105 profesores más que en el curso anterior. También se ha referido la delegada de la Junta a los comedores escolares, de los cuales, efectivamente, contamos con dos comedores más en la provincia este año, en Alcázar de San Juan y en Pedro Muñoz. Y lo que va a significar que vamos a contar en la provincia con un total de 77 comedores escolares que van a atender a 4.654 usuarios. Se han dado una cantidad importante de ayudas de becas de comedor, que, como saben, estaban paralizadas esas becas. No se daba ninguna beca del 2011 al 2015. Pues bien, este año, en los centros públicos, para los centros públicos, se van a dar un total de 1.920 ayudas de comedor y 87 para centros concertados. Es decir, un total de 2.007 becas de comedor o ayudas de comedor. También vamos a dar una cantidad importante de ayudas para libros de texto. En total, en total, libros de texto y materiales curriculares, en total 13.489, de las cuales, para lo que es la educación ordinaria, es decir, de primero de primaria a cuarto de secundaria, pues se van a dar 6.072 ayudas de tramo 1 y 7.163 ayudas de tramo 2. Y, para los centros de educación especial, en los centros públicos se van a dar 146 ayudas y, en los concertados, 108 ayudas. Si esto de los tramos es que se conceden las ayudas, pues eso, en función del nivel educativo que se curse, y hay varios tramos. Luego, si alguien tiene interés en esto, le puedo decir ya qué ayuda corresponde a cada tramo. También lo ha indicado la delegada. Vamos a contar con seis nuevos ciclos formativos de formación profesional. Uno de formación profesional básica, dos de formación profesional de grado medio y tres de formación profesional de grado superior. Concretamente, se los enumero, el ciclo de formación profesional básica nuevo con el que vamos a contar, es un ciclo de agrojardinería y composiciones florales que se va a impartir en el IES Atenea de Ciudad Real. Los ciclos de grado medio que se van a impartir son sistemas microinformáticos y redes, en el IES Juan Bosco de Alcázar de San Juan, y peluquería y cosmética capilar en el IES Francisco Nieva de Valdepeñas. Y los ciclos de grado superior son gestión de alimentos, perdón, gestión de alojamientos turísticos en el Santa María de Alarcos, de aquí de la capital, comercio internacional en el García Pavón de Tomelloso y desarrollo de aplicaciones multiplataforma en el Gregorio Prieto de Valdepeñas. Y una novedad son los programas específicos de formación profesional básica, que son programas dirigidos a alumnos con necesidades educativas especiales. Se van a implantar dos este año en la provincia. Uno en el IES Atenea de Ciudad Real, que serán actividades auxiliares de comercio. Y otro en el IES Gregorio Prieto de Valdepeñas, que serán actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Estos ciclos capacitan para el nivel 1 de capacitación profesional. Bien, y junto a esta novedad hay otras novedades que la consejería va a introducir en este curso. Saben que en muchas comunidades autónomas se ha optado ya, o se está optando en este momento, por que las pruebas extraordinarias de septiembre se trasladen a junio. También aquí se está planteando a la consejería esta posibilidad, pero antes de tomar una decisión definitiva, se va a realizar un pilotaje en varios centros de cada una de las provincias. Y en la provincia de Ciudad Real van a ser cuatro los centros en donde se va a realizar este pilotaje. Concretamente en Malagón, el IES Estado del Duque, en Moral de Calatrava, el IES Peñalba, en Valdepeñas, el IES Francisco Nieva, y en Puerto Llano, el IES Juan de Tabora. Lo cierto es que los diversos estudios que se vienen realizando acerca de los resultados de las pruebas de septiembre en comparativa con la realización de estas mismas pruebas en junio vienen dando un resultado positivo para aquellas que se realizan en junio. Parece que los alumnos son capaces de superar estas pruebas extraordinarias si estas pruebas extraordinarias se realizan poco después de haber acabado el curso que si pasa un tiempo importante de que se ha acabado el curso. Y también otra novedad que vamos a introducir este año es una asignatura optativa de Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad. Lo cierto es que de la entrada en vigor de la ONCE determinados aspectos de la educación en valores parecían estar descuidados y la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha decidido intentar solventar este problema. Para ello se va a hacer también un pilotaje en varios centros de la comunidad autónoma, concretamente dos en la provincia de Ciudad Real, que son el Colegio Virgen del Carmen de Almodóvar del Campo y el Instituto Atenea de Ciudad Real, donde se va a implantar esta asignatura con carácter optativo a fin de promover conductas que fomenten los valores recogidos en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata también de concienciar a nuestros niños y jóvenes de la necesidad de avanzar en una igualdad real entre hombres y mujeres y en la prevención de problemas como el acoso escolar o la violencia. Pues bien, en definitiva, estas son las principales novedades que vamos a incluir este año en el curso. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna cuestión? ¿Se han dado 20, pero cuatro de alumnos en total y por enseñanzas? Sí, vamos, le he desgranado los números de alumnos. El total son 106.398, de los cuales 90.511 corresponden a las enseñanzas de régimen general, 7.063 a las enseñanzas de régimen especial y a la educación de personas adultas 8.824. La caída de 2.000 comparándolo con los años anteriores, ¿esa caída ha salido oído progresivamente? ¿Y si estás más importante que el año pasado? No le podría decir, porque no tengo aquí las cifras, pero sí parece que hay una aceleración. No es una aceleración... Creo recordar que había unas mil y pico de diferencia el año pasado, si este año tenemos 2.000, significa que se va incrementando. ¿Más preguntas? Y luego estaba la implantación de la estable... Ah, sí, perdón, se me ha pasado, tiene razón, se me ha pasado. Es otro de los programas que vamos a poner en marcha. Concretamente, hay un colegio en donde se va a hacer el pilotaje de los libros digitales. Va a ser en Don Quijote, aquí en la capital. Y, bueno, pues se trata de explorar las ventajas que puede tener el uso de los materiales digitales en las aulas. Lo que se va a hacer en principio es que, a través de estas tablets, se van a dar las materias troncales, lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Se trata de un proyecto piloto que la intención es que se vaya extendiendo progresivamente al conjunto de los centros de la región. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Nada, lo hemos dejado todo clarito, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.